Ya venía yo subiendo pero se me olvidaba que hay un video de entrada y ese video es gente que se ha entrevistado Tú sabes a los que hemos estado aquí en la iglesia por las últimas semanas Explora a Dios es una serie de predicaciones que hemos estado haciendo con un grupo de casi 900 iglesias En todo el área metropolitana de Chicago Esa es una iniciativa que comenzó hace un par de años atrás en Austin Y allá fueron como 300 iglesias tengo entendido Y el deseo de esto era poder traer ciertas preguntas que muchas veces la gente o la cultura Que no conoce de Dios y de su palabra se hace preguntas claves Hoy entonces tenemos la última pregunta y la última pregunta es ¿Puedo conocer a Dios personalmente? Ahora si tú nos estás visitando y este es el primer mensaje que vas a escuchar Yo te animo a que después tomes tiempo para ir a iglesiadelpueblo.net Y veas otras de las predicaciones que tenemos ahí en la página de la iglesia Porque de esta manera tú vas a poder tener una continuidad Hemos hablado de si podemos confiar en las escrituras Hemos hablado de si Jesucristo es Dios Y hemos hablado ahora entonces de, queremos hablar ahora entonces de cómo conocer a Dios personalmente Ahora antes de eso y antes de leer la escritura en la cual vamos a estar hoy Yo quisiera hacer hincapié en este anuncio que dimos acerca de Unidos Mi esposa y yo tenemos casados 25 años ya Y en estos 25 años hemos aprendido a caminar con el Señor Y saber que un matrimonio que quiere ser un matrimonio bendecido Necesita agarrarse del Señor No solamente una vez, no en una temporada No cuando nomás las cosas van mal Pero aún en momentos buenos Tú necesitas invertir para cuando vengan momentos más duros Y en el tiempo que el Señor nos ha permitido servir aquí en la iglesia Hemos conocido muchas parejas Hemos charlado con muchas parejas Y hemos visto la mano de Dios en muchas parejas Así que mi invitación es para ti Que nunca has tomado este discipulado de unidos Son siete viernes seguidos Uno detrás de otro Y cada uno de esos viernes Vamos a tener un tiempo de charla Vamos a ver principios que dice la palabra Y como el Evangelio Ilumina nuestros matrimonios Si tú nunca lo has tomado Te lo recomiendo completamente Es más Si tú estás pasando por un tiempo difícil Tú necesitas tomarlo Si tú estás pasando por un tiempo muy bueno Tú necesitas tomarlo también Porque necesitas invertir en tu matrimonio En buenos momentos Antes de que vengan momentos más difíciles Entonces busca por favor información Al terminar el servicio En tu boletín vas a encontrar Estamos a punto de comenzarlo ya ahora en marzo Y creemos que va a ser un tiempo Hay un cupo ilimitado No creas que si te inscribes el día antes Y vas a decir No, yo me inscribo ese día Inscribe Es más, varones Ese es uno de los mejores regalos Que puedes dar a tu esposa Decirle mi amor Y yo creo que necesitamos Me gustaría Dile así, mira No le digas Mi amor Yo creo que tú necesitas ir a eso No le digas así Dile mi amor Me gustaría que tomáramos esto juntos Hay una diferencia muy grande En cómo piden las cosas mi hermano Y también hermana Una diferencia muy grande En decir Ay ya ves Tú deberías ir a eso Llévame No, no, no Es decir Vamos a hacer esto juntos La segunda cosa que quiero hacer hincapié Antes de comenzar el mensaje Es que esta semana Justo hoy estamos comenzando Oración 24-7 Es una iniciativa El pastor Carlos Ludeña Él tiene en su corazón El deseo de que nosotros Como iglesia Crezcamos en orar juntos Y la semana pasada hablamos Que hay un lugar En nuestra página Donde tú puedes ir Y apartar Día Secciones de tiempo Por las cuales En las cuales tú te comprometes A orar cada día Tú vas a iglesialpueblo.net Y donde veas oración 24-7 Métete ahí Te va a llevar a un lugar Donde vas a ver Todo el calendario De toda la semana Dividido por lapsos De 15 minutos No tienes que tomar 15 minutos nada más Puedes tomar media hora Puedes tomar 45 minutos Como tú quieras Y la idea es que No nada más digas Ok yo voy a orar el lunes A las 5 de la tarde Y se acabó No, no trata Entonces ora el lunes Y el martes Y el miércoles Y el viernes Y el jueves Y el viernes Y el sábado Terminamos el sábado Pastor Carlos Te va a mandar también Una serie de Indicaciones De cómo puedes Invertir tu ese tiempo De oración Necesidades por las cuales Queremos orar Como iglesia Como nación Muchas cosas Las necesitamos orar Necesitamos orar Y seguir orando más Siempre Uno nunca puede decir Bueno yo como que Ya oro lo suficiente Nunca he conocido Un cristiante Yo no me siento así Obviamente Nunca he conocido Un creyente Que me diga Yo ya como que Ya estoy bien orando Ya no me falta más orar Siempre hay Siempre hay Siempre hay Espacio en nuestras vidas Para aprender a orar más ¿Verdad que sí? Voy a pedir entonces Que nos pongamos de pie Para leer la escritura De esta tarde La voy a leer yo En Juan capítulo 3 Eso es aire ¿Verdad? Wow Pues gracias a Dios Que estamos aquí adentro Y no afuera Para los que están oyendo Este mensaje Por audio o por video El aire se escucha fuertísimo Por eso estamos haciendo referencia Estoy así como Para que oigan en la grabación ¿Verdad? Mira lo que dice La palabra del Señor En el Evangelio de Juan En el capítulo 3 Versículos 1 Al versículo 17 Déjame te planteo el contexto Para luego leerlo Sin interrupción Y empezar a hacer unos Énfasis en En la escritura En la que tendremos hoy El tercer capítulo Del Evangelio de Juan Es un capítulo Muy clave Al final de este capítulo Tú te vas a encontrar Con el versículo Más conocido En toda la Biblia El versículo 16 Esto sucede En una conversación Que Jesús tiene Con un hombre Llamado Nicodeo Nicodemo Este hombre Nicodemo Era un líder Religioso principal En aquel tiempo En Israel Para el pueblo de Israel Era parte de una secta Que se llamaba Los fariseos Y esos fariseos Eran un grupo de hombres Que se dedicaba Al estudio de la Biblia Y a que el pueblo La aplicara Ahora tenían ciertas costumbres Y eran muy celosos De que esas costumbres Y tradiciones también Se cumplieran Este hombre entonces Viene a Jesús Con unas preguntas Y entonces el texto Dice de esta manera Juan capítulo 1 Juan capítulo 3 Versículo 1 Al 17 Versículo 1 Había entre los fariseos Un dirigente De los judíos Llamado Nicodemo Este fue de noche A visitar a Jesús Rabí Maestro Le dijo Sabemos que eres Un maestro Que ha venido De parte de Dios Porque nadie Podría hacer Las señales Que tú haces Si Dios No estuviera con él De veras Le dijo Jesús Verso 3 De veras te aseguro Que quien no nazca De nuevo No puede ver El reino de Dios Dijo Jesús ¿Cómo puede uno Nacer de nuevo Siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo ¿Acaso puedo entrar Por segunda vez En el vientre De su madre Y volver a nacer? Y otra aseguro Que quien no nazca De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Respondió Jesús Lo que nace Del cuerpo Es cuerpo Lo que nace Del espíritu Es espíritu No te sorprendas De que te haya dicho Tienen que nacer De nuevo El viento Sopla por donde quiere Y lo oyes silbar Aunque ignoras De donde viene Y a donde va Lo mismo pasa Con todo El que nace Del espíritu Nicodemo Replicó ¿Cómo es posible Que esto suceda? Tú eres maestro De Israel Y no entiendes Estas cosas Respondió Jesús Te aseguro Que hablamos De lo que sabemos Y damos testimonio De lo que hemos visto Personalmente Pero ustedes No aceptan Nuestro testimonio Si les he hablado De las cosas terrenales Y no creen Entonces ¿Cómo van a creer Si les hablo De las celestiales? Nadie ha subido Jamás al cielo Sino el que descendió Del cielo El hijo del hombre Como levantó Moisés La serpiente En el desierto Así también Tiene que ser levantado El hijo del hombre Para que todo El que crea en él Tenga vida eterna Porque tanto Amó Dios al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo El que cree En él No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dios no envió A su hijo al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Esta es la palabra Del Señor Oremos Padre una vez más Venimos a ti Y una vez más En oración Te pedimos De tu Guianza Y de tu ayuda Y de tu fortaleza Danos ojos Para ver Oídos Para oír Corazón Para recibir Una actitud humilde Al venir ante tu palabra Para que nuestra respuesta Sea de gozo De obediencia Y de compromiso Ante ti Por tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Gracias Hermanos y hermanas Pueden sentarse Como te dije Este pasaje Este capítulo Es un pasaje Muy clave Es un pasaje Que todo creyente Debe conocer Así que si tú Estás explorando Verdades de la fe Este es Este es un buen momento Para que tú entres Vienes A preguntarle Junto con Nicodemo Algunas cosas A Jesús La pregunta Que tenemos hoy Entonces es ¿Puedo conocer A Dios Personalmente Y Hacemos énfasis En personalmente Porque nosotros Podemos conocer Mucho de Dios Tú puedes decir Que has ido a la iglesia Desde no sé Cuántos años Tú puedes decir Que te criaste En tal iglesia O que de niño O de niña Te llevaban A tal o cual Instrucción Tú puedes conocer Muchas porciones De la Biblia Saberte de memoria Versículos Tener una Biblia Abierta Así en tu casa Tú puedes asistir A la iglesia Como una disciplina O como una costumbre Y aún así Tú debes de preguntarte Conozco a Dios Personalmente Ahora Para nosotros Contestar esta pregunta Quisiera que fuéramos Un poquito para atrás Mira Hay una Película Que es una de mis Películas favoritas El director Se llama Christopher Nolan Y me gustan mucho Las películas Que hace Christopher Nolan Hay una película Que se llama Memento Y me gusta mucho Porque la película Va al revés La película Comienza con el final Y de ahí se va para atrás Es de un hombre Que tenía Que perdía la memoria Tenía solamente Lapsos lúcidos De memoria Y luego se le olvidaba Lo que había pasado Es decir Se acordaba De lo que había pasado Hace cinco minutos Pero más atrás De esos cinco minutos No se acordaba Que había pasado Entonces en la película Comienza En un crimen Y la persona Tiene que acordarse Como ir para atrás Entonces lo que él hacía Es escribía notitas Y ahora Esta película Sería Imposible Que Aníbal Arruinara el final Porque ya el final Te lo cuentan Desde el principio Entonces por eso Me estoy atreviendo A contar el final Más o menos Algo así Lo que voy a hacer ahorita Te voy a decir El final de la predica Es más Vamos a contestar La pregunta ya Vamos a contestar La pregunta ya Pero para ir ahí Para entonces ver el final Nos vamos entonces A ir para atrás Y cómo es que llegamos A ese final Y el final es este Si me ponen la próxima El ateísmo Va a darnos Una respuesta Acerca de esta pregunta Si nuestra pregunta Es puedo conocer A Dios personalmente Te tengo aquí tres Posturas Ante la vida Tres creencias O filosofías Ante la vida Puede haber más Pero yo simplemente Puse estas tres Si tú eres de las personas Que eres atea Y no crees en Dios Tú vas a responder A esta pregunta Puedo conocer a Dios Personalmente Y la respuesta es No Y después de eso Que sigue Nada Se acabó Ya Si no hay nada Pues ya no hay nada Si Dios no existe Aquí cada quien Sálvese quien pueda Y cada quien Haga lo mejorcito Porque no hay nada Que trascienda este mundo Con todo el respeto Que la gente se merece Que dudan De la existencia De Dios Y que tienen Una postura De ateísmo Es bastante Triste Ir por la vida Pensando que esto Es todo Y se acabó Pero bueno Si tú crees En el ateísmo La respuesta va a ser No Y ahí se acabó Es el fin del asunto Ahora la religión Y estoy hablando Todas las religiones En general La religión Va a contestar A esta pregunta Y te va a decir Que sí Puede conocer A Dios personalmente La religión Cualquier religión Te va a decir sí Bueno algunas Porque hay algunas religiones Que tú puedes conocer A la deidad Pero nunca va a poder Tener una relación Personal con la deidad Como el islam Los musulmanes Ellos pueden adorar Alá Pero nunca creer Que van a tener Una relación personal Con Alá Es una deidad A la que ellos Adoran Y viven su vida Y hay otras religiones Que te van a decir Si tú puedes conocer A la deidad La pregunta entonces Es cómo Cómo puedo conocer Esa deidad Cómo puedo estar bien Con la deidad Y después de ahí Va a decir Bueno pues Tienes que seguir Esto Y te dan un libro Pastor Will La semana pasada Habló del libro Del mormón Habló del Corán Mismo Si no estuviste La predicación pasada Te recomiendo Que vayas Y veas esa predicación Cualquier religión Después de que tú dices Cómo puedo conocer A Dios Lo que te va a dar Es un conjunto De reglas Mira Si tú te portas bien Si tú vas a la iglesia Si tú das tu dinero Y no solamente estoy hablando De otras religiones Fuera de religiones Que se llaman A sí mismo cristianas Aún dentro Del cristianismo Tú puedes encontrar Gente Que cuando tú le dices Puedo conocer a Dios Te van a decir Sí Y tú le dices Cómo Te van a decir Mira pues Si tú Oras esta oración Y si tú haces esto Y todo está basado En lo que tú Tienes que hacer Y quizá por un momento Esto te pueda calmar Un poquito Esa sede De querer conocer a Dios Pero eso no va a perdurar Porque la religión No satisface La sed del ser humano Por conocer a Dios Hay entonces Un mensaje Más poderoso Que el mensaje De la religión Y es el mensaje Del evangelio Porque si tú Te paras ante el evangelio Y le preguntas Al evangelio O la escritura Si tú ves el evangelio En la escritura Y cómo la escritura Nos revela El mensaje De la buena noticia El mensaje Del evangelio Jesucristo Siendo el centro De todo lo que La biblia Nos llama Recuerden Los que estuvieron La semana pasada Pastor Will Nos decía La biblia No es un libro Acerca de mí Es un libro Acerca de Jesús La religión Siempre lo va a hacer Acerca de ti Porque eres tú El que quieres conocer A Dios Tú quieres conocer A Dios Ok entonces Ahora tú tienes Que hacer esto Ahí es donde tú Sabes la diferencia Entre religión Y evangelio Porque la religión Siempre es lo que Yo tengo que hacer Para estar bien Con Dios Y el evangelio Como no lo dice La escritura Es lo que Dios Es lo que Dios hizo Para que tú Le pudieras conocer Entonces el evangelio Te va a decir Si puedes conocer A Dios Pero entonces Nos va a llevar A otra serie De preguntas Porque el evangelio Nunca se queda En la superficie No va a buscar No va a buscar Un comportamiento O reglas El evangelio Siempre va a buscar Tu corazón Entonces las preguntas Que nos tenemos Que hacer Primero Antes de responder Esto Es quiere Dios Que yo le conozca Quiere Dios Que yo le conozca La segunda Es Quiero yo Conocer a Dios Quiero yo Realmente Conocer a Dios Y pudiera caber La pregunta También ¿Por qué? Y la tercera Entonces Si Dios Quiere que yo Le conozca Y si yo Quiero conocer A Dios ¿Cómo puedo Entonces ahora Conocer a Dios? Como Él quiere Que yo le conozca Entonces estos tres Van a ser Nuestras preguntas De hoy Y estos van a ser Nuestros tres puntos De hoy Tengo otra pantalla Donde tengo los tres Si me la pueden poner Ahí está Nuestros tres puntos De hoy Van a ser estos ¿Quiere Dios Que yo le conozca? ¿Quiero yo Conocer a Dios? ¿Cómo puedo Conocer a Dios? Ahora voy a tratar De serlo más breve En el uno Y el dos Porque necesitamos Tomar más tiempo En el tres Cuando nosotros Preguntamos ¿Quiere Dios Que yo le conozca? Me estaba leyendo Y la Biblia Está llena de versículos Que nos hablan Del amor de Dios Por el ser humano De hecho Toda la Biblia Es una historia Como lo vimos También la semana pasada Es una sola historia Aunque la Biblia Tiene 66 libros Cuenta una sola historia Y esta historia Es la historia De Dios el creador Levantando esta creación Esta creación Dándole la espalda De frente Revelándose contra Dios Desobedeciéndolo Perdiéndose en sus propios Caminos Esa creación El ser humano Y después Dios Extendiendo gracia Y misericordia Para traerlos a él Una vez más Y vez tras vez En la escritura Tú te das cuenta Cómo Dios quiere Que el hombre Y la mujer Le conozcan Dios manda profetas Dios manda hombres Mujeres A recordarle al pueblo Que regresen a Dios La Biblia está llena De eso Uno de esos profetas Era Jeremías Jeremías escribe esto En el capítulo 9 Versículos 23 Y 24 Él está diciendo esto Jeremías un profeta Diciéndole al pueblo Así dice el Señor Que no se gloríe O que no se enorgullezca El sabio De su propia sabiduría Ni el poderoso Se enorgullezca De su poder Ni el rico Se gloríe En sus riquezas Versículo 24 Si alguien Ha de gloriarse O si alguien Ha de enorgullecerse O sentirse satisfecho Que se gloríe De conocerme Y de comprender Que yo soy El Señor Me gusta como Este versículo Está hablando De no solamente Conocer Pero comprender Entender No es solo Conocer de Pero es conocer a Y ahorita Lo vamos a seguir viendo Comprenderme Que yo soy El Señor Que actúo En la tierra Con amor Con derecho Y justicia Pues es lo que A mí me agrada Afirma el Señor Y yo estoy diciendo Aquí mira Si tú tienes Trofeos Ahí en la repisa De tu casa Que dicen Yo fui el mejor En esto Yo fui la mejor En aquello Y si todo eso Se va a quedar Tanto que has luchado Certificados en la pared Todos esos son Buenos logros Pero ninguno De esos logros Ninguno de esas Ninguna de esas Razones Te darán razones Para gloriarte Para enorgullecerte Para decir Esto es lo máximo En mi vida Esto es lo máximo En mi vida Como conocerme a mí Es básicamente Lo que está diciendo Dios Es lo más importante De tu vida Este mismo profeta Jeremías Le dice en el Capítulo 31 Al pueblo Jeremías 31 Versos 33 Al 34 Les dice así Este es el pacto Que después De aquel tiempo Haré con el pueblo De Israel Afirma el Señor Él está comprometido A hacer esto Que nos va a decir Ahora con el pueblo Y el versículo dice Pondré mi ley En su Que dice Mente Y la escribiré En su Corazón Mira de una vez Adelantando Conocer a Dios Verdaderamente No puede quedarse Aquí nada más Y aquí no Tú no puedes Nada más Tener una serie De datos De quien es Dios Y conocer la Biblia En tu mente Y tu corazón De estar desconectado A la misma vez Tú no puedes decir Yo conozco a Dios En mi corazón Porque yo lo siento Yo siempre lo siento Hay mucha gente Hoy en día Sobre todo Yo no voy a la iglesia Yo no leo la Biblia Pero yo soy una persona Muy espiritual Yo siempre estoy con Dios ¿Cómo tú sabes Que estás con Dios? ¿Con el Dios verdadero O con el Dios Que tú te inventaste? ¿Verdad? Y fíjate Como Dios Ya le está diciendo Al pueblo Ese es el pacto Que yo haré con ellos Yo pondré mi ley O mis mandamientos Mis deseos Mis decretos En su mente Y la escribiré En su corazón Yo seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo Dice el verso 34 Ya no tendrá nadie Que enseñar a su prójimo Esto está hablando De cuando la gloria Del Señor Cubra la tierra En la consumación De los tiempos Cuando el Señor Venga a reinar Con poder y gloria Está hablando Que va a haber un tiempo En el verso 34 Dice Ya no tendrá nadie Que enseñar a su prójimo Ni dirá nadie A su hermano Conoce al Señor Conoce al Señor Porque todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Me conocerán Afirma el Señor Ese es un deseo Del corazón de Dios Dios está comprometido Con que la creación Experimente Que le conozcan Otros profetas Decía Que la gloria Del Señor Cubrirá la tierra Y el conocimiento Del Dios Santo Llenará toda la creación Siempre que la Biblia Habla de la gloria De Dios La gloria de Dios No existe En un vacío Existe como un testimonio De quien Él es La gloria de Dios Es la manifestación De todo lo que Él es De toda su belleza De toda su bondad De toda su riqueza Y entre más nosotros Lo conocemos Más entendemos Quien Él es Más la adoramos No te pasa que cuando Estamos adorando En momentos como los de hace rato Quizá una canción Que tú hayas cantado antes Pero la vuelves a cantar Y como que es nueva Porque como que estás Vislumbrando A aspectos de Dios Que en ese momento Los estás saboreando Es como el platillo Que más te gusta Si ya lo has comido Tantas veces ¿Para qué lo quieres Volver a comer? Bueno es que siempre Que lo pruebo Lo vuelvo a disfrutar Como que hay algo Nuevo que le saco ¿Has visto Las piedras preciosas? Aquí tenemos hermanos Que trabajan con joyas Y con joyerías Y hermanas Y hay piedras Que son tan preciosas Que tienen tantos cortes Que cuando tú los ves A la luz Y le das vuelta Al tú irle dando vuelta Hay brillos distintos ¿Lo has visto? Le das vuelta A la piedra preciosa Y tiene distintos brillos Porque refleja distinto La luz Cuando tú contemplas a Dios Él es como eso Pero todavía mucho más perfecto Hay momentos En que tú estás viendo Un área de su carácter Brillar delante de ti Y dices Wow Dios que grande eres Y después se mueve Dios obra de otra manera Y tú ves otro ángulo Y otro brillo Y dices Dios Hay veces hay brillos Que no queremos ver Porque entonces Dios Nos ama con firmeza Y disciplina Y le duele a uno Pero dice Dios Tú eres bueno La gloria de Dios El que con nosotros Le conezcamos Nunca vamos a terminar De conocer a Dios Nunca Que estemos toda la eternidad Siempre habrá algo más Conocer la gloria de Dios Nunca terminará Y es lo que Dios Está diciendo aquí Y el compromiso de Dios Es que nosotros Le conozcamos Si regresamos al pasaje En Juan Juan 3 En el versículo 11 Cuando Jesús Está hablando con Nicodemo Nicodemo viene Y le dice Por cierto A mí me llama la atención Que Nicodemo vino de noche Como queriendo que nadie lo viera Porque él estaba poniendo En peligro su reputación Como un hombre de los fariseos De esta secta religiosa Porque la mayoría de los fariseos No creían que Jesús Era el enviado de Dios Creían que era un hombre Que andaba hablando Pero que al final Era un charlatán Y todos los fariseos Tan celosos como eran Siempre estaban Hablando en contra de Jesús Y tú lo ves en los evangelios Cuando Nicodemo Viene a hablar con Jesús De noche Muy probablemente Nicodemo tenía Un genuino deseo De conocer a Jesús Y una de las preguntas Que le dices La primera que le pregunta Es cómo puedo conocer Cómo puedo llegar A la vida eterna Cómo puedo saber Que esto es verdad Me llama la atención Lo que el Señor le dice En el verso 11 Te digo con seguridad Y verdad Que hablamos de lo que sabemos Este es Jesús Diciéndole Damos testimonio De lo que hemos visto Personalmente Jesús conocía A Dios personalmente Lo había visto en su vida Y Él está dando Testimonio De quién es Dios Y sigue diciendo Verso 12 Personalmente Pero ustedes No aceptan Nuestro testimonio Verso 12 Si les he hablado De las cosas terrenales Y no creen Entonces Cómo van a creer Si les hablo De las celestiales Si a mí me llama Me llama mucho La atención Cómo es que Nicodemo Viene Y Jesús le dice Mira Dios ya ha hecho Dios ya ha hecho Mucho para que el hombre Le conozca De hecho Ahora mismo Está manifestando Su amor Como nunca antes Porque Jesús Mismo Al estar ahí Era la evidencia De que Dios Estaba hablando Al mundo Como nunca antes Pero Jesús le dice Nicodemo Pero ustedes No lo quieren ver No quieren aceptar El verso 13 Dice Juan 3 13 Nadie ha subido Jamás al cielo Sino el que Descendió Del cielo Es como Jesús Le está diciendo Esto Es la mayor evidencia Que tú necesitas Para saber que Dios Quiere que tú le conozcas Que Dios No se quedó Simplemente allá arriba Y nada más Mandó las tablas Y mandó voceros Y nos De vez en cuando Nos mandaba Un mensaje O un Un mensaje de texto Desde el cielo ¿Verdad? Aquí estoy También todos abajo Él manda Se manda a sí mismo En la persona De su hijo Jesús Descendió del cielo Esa es la mayor evidencia Que nosotros podemos decir ¿Quiere Dios Que yo le conozca? Claro Porque mandó a Jesús Porque mandó a Jesús Déjame seguir Con la próxima pregunta La pregunta de dos Quiero yo entonces Conocer a Dios Que necesitamos avanzar Quiero yo conocer a Dios Es la próxima pregunta Yo quisiera que tú Te hicieras esa pregunta Ahorita mismo Piensa para ti mismo Aníbal muchas veces Nos pone a decir Dile a la persona Que está a tu lado Esto Yo te voy a decir Tú dite a ti mismo ¿Verdad? ¿Quiero yo conocer a Dios? Pregúntate a ti mismo ¿Quiero yo conocer a Dios? Ahora A esto es muy fácil De responder Porque la mayoría De los que estamos aquí Dicen Pues pone esto Aquí en la iglesia ¿Verdad? Hay una razón Por la cual vengo A la iglesia Yo de ver Quiero conocer a Dios Quiero conocerlo más En mi vida Ahora ¿Por qué es que Quiero conocer a Dios? Puede ser otra cosa Pero es que Queremos conocer a Dios Por eso estamos aquí Estaba meditando en esto Y Me enfoqué En tres razones Por las cuales Uno conoce Otra Como una persona Entonces puedo pensar ¿Por qué a veces Queremos conocer a alguien? Cuando Cuando nosotros Estábamos En nuestra época De juventud Y que a los varones Les gustaba una muchacha O a las muchachas Les gustaba un muchacho Y tú querías conocer a alguien Había distintas razones Por las cuales Le conocías Yo puse tres Y quiero que me las pongan Por favor Buscamos conocer a alguien Por necesidad ¿Cierto? Digo Yo no quiero conocer al doctor Pero me toca Es más Esta semana Yo tenía una reunión En Chicago Y iba manejando Por el Expressway Cuando Sentí un bache De esos Que salen después De la nevada ¿Verdad? De esos horribles Y bueno Me pegó duro Yo seguí Pero de ratito Empecé a sentir Bien raro el auto El carro Y dije Ay, ay, ay Y entonces Me salí en una calle Y cuando me salí Gracias a Dios Había Un taller De reparación De reparación De autos Me paré Y la llanta Estaba allá Destrozándose Y entonces Voy al taller Y le digo Si me pueden reparar La llanta Y me dice No, aquí no reparamos Llantas Y le digo ¿Y dónde? ¿Qué lugar más cerca? Y me dice Aquí hay un Walmart A dos cuadras Que tiene Un auto Repair Para reparar Los autos Mira Yo casi no voy A Walmart O a Target Gracias a Dios Mi esposa A ella Le gusta hacer eso Y yo con todo gusto Le cedo ese privilegio Y Entonces Puedo pasar por un Walmart Y no me dan así Como ganas de pararme A ver qué compro Pero yo iba manejando Con el En la llanta Y veo la señal De Walmart Y cómo crees Que me sentí Ah Walmart ¿Por qué? Por necesidad Yo no quería ir A Walmart Pero ahorita Tenía una necesidad Y Walmart Era el mejor lugar Para mí Me trajo tanta alegría De que no estaba tan lejos Porque dije Mandar yo ahorita Llamar a una grúa Si está cerquita Así me lo llevo Despacito Y ahí estaba Gracias a Dios Y a Walmart Que se pusieron Que se están En todos lados Me he dado cuenta Que uno también A veces conoce A alguien más Por curiosidad De hecho A veces así Uno por intriga Cuando tú estás Una vez más En tu época De juventud Y quieres conocer A alguien Como que te llama La atención ¿Verdad? No sabes Si te gusta No te gusta Pero como que Te intriga Quieres empezar A conocer más De esa persona Pero La razón Más Es más Yo pudiera decir Que si alguien Me dijera Mira Hay alguna Celebridad Con la cual Tú quisieras Tomarte un café Un día Yo diría Que sí Yo creo Que hay algunos Más como Por curiosidad Por saber Cuál es su postura En la vida Y todo Que me gustaría Tomarme un café Con alguien Pero hay Definitivamente Otro grupo De gente Que por admiración Yo diría Wow Yo me sentaría Con esa persona Para escuchar De su sabiduría Y ahora Juan 3 Comenzando En el versículo 2 Me llama mucho La atención Lo que decíamos Hace rato Que Nicodemo Viene De noche A visitar a Jesús Por lo que decíamos No quería Como comprometerse Pero lo que le dice Cuando le dice Rabí Rabí era la palabra Que usaban ellos Para maestro Y cuando le dice Rabí Mira lo que le dice aquí Sabemos Y la pregunta es ¿Los fariseos Conocían? ¿Tenían conocimiento? Mucho ¿Cierto? Los fariseos Conocían mucho Él sabía mucho Acerca De la escritura De los mandamientos Que Dios Les había dejado Sabemos Que eres un maestro Que ha venido De parte de Dios La próxima Por favor Porque nadie Podría Hacer Y me llama Mucho la atención Esto Las señales Que tú haces Yo creo Nosotros sabemos Tenemos un entendimiento De que Alguien que haga Lo que tú haces No lo pudiera hacer Si Dios no estuviera Con él Me llama la atención El énfasis En las señales Y quédate con Esa palabra El El teólogo J.I. Parker Que es un teólogo Que nosotros Respetamos mucho Dijo esto La diferencia Entre conocer A Dios Y conocer De Dios Es que cuando tú Conoces a Dios Tienes un ánimo De servirle Tienes una valentía Para compartirle Y tienes Contentamiento En él ¿Qué hay Parker Que nos está diciendo Que hay una diferencia Entre conocer A Dios Y conocer De Dios Nicodemo Conocía De Dios Pero no conocía A Dios Y muy Probablemente Entre los que estamos Aquí Habremos algunos Que podamos decir Bueno quizá Yo digo Que conozco a Dios Pero quizá No conozco a Dios Quizá yo conozco De Dios Y creo Que conozco A Dios Y quizá Una de las evidencias Que me dice eso Es que a veces Yo no tengo ánimo De servirle O valentía Para compartirle A otros De que soy cristiano Me da pena Yo he dicho esto Antes en otras Predicaciones Hay gente Cuando está en el trabajo Y cuando van a comer Y como no quieren Que lo vea Orar por los alimentos Tiran la servilleta Y cuando van Dicen Señor Gracias por los alimentos Amén Y ya comen Porque les da pena Y si te da pena No le huyas Ahorita Abrázala Y dile Bueno Quizá Eso es una evidencia Que yo puedo conocer Mucho de Dios Pero cuánto lo conozco A Él Me dio mucha risa Porque El domingo pasado Aníbal comenzó La prédica El pastor Aníbal Comenzó la prédica En los servicios En inglés Subiéndose Y uno muchas veces Dice Buenas tardes Mi nombre es Tal Y él se levantó Y dijo Buenas tardes Yo soy Ricky Martin Y mucha gente Se rió en la iglesia Y se rieron Porque Ricky Martin Es una persona Conocida Y hay muchos Que yo digo Bueno Mira hay muchos Que dirán aquí Ricky Martin No a mí no me gusta Mucho la música De Ricky Martin Pero que si hubiera Alguien Que si hubiera Ricky Martin Visitando O alguna otra Celebridad Visitando Que aunque no te guste Mucho tu música Como que ibas ahí Nada más para saludarlo O tomarte el selfie O lo que sea Como que sentimos Que Como si nos llenamos De ánimo Para buscar Al fulanito O a la fulanita Que son las celebridades Y vamos al concierto Y tú quieres ir ahí A tomarte la foto Con ellos Para eso si tenemos ánimo Cuando te preguntan Ah tú eres cristiano Tú eres cristiana No pues voy a la iglesia A veces Me llevan Y tenemos que hacernos Esa pregunta Conozco a Dios O conozco de Dios Ahí está meditando esto Escribí esto Si tú buscas a alguien Solo cuando tienes necesidad Tan pronto esa necesidad Sea satisfecha Sea satisfecha Por esa persona Vas a dejar de buscar A la persona Si tú buscas a alguien Solo cuando tienes necesidad Tan pronto esa persona Llene tu necesidad Vas a dejar de buscarle Ahora Yo entiendo que Muchos de nosotros Venimos a Dios Por necesidad Es la realidad Es la verdad Venimos a Él Por necesidad Y tal vez Y tal vez conoces De Dios Y la necesidad Te lleva a conocer Más de Dios Pero la idea Es que tú no te quedes Ahí nada más Conociendo de Dios Por la necesidad Sino que tú Conozcas a Dios Por admiración Porque aprendes A conocer Como Él Si tú buscas A alguien Solo cuando Tiene necesidad Si esa necesidad No es satisfecha Por esa persona Vas a comenzar A renegar Contra esa persona Sabes No hay algo más Que traiga Más indignación Que ver a una persona Que está en necesidad Y cuando alguien Quiere ayudarle Y esa persona No está recibiendo Lo que esa persona Quiere recibir Estaba platicando Con un amigo Y me decía La otra vez Vio a una persona Un limosnero Una limosnera Y acababan de salir A un restaurante Y tenían comida Y comida que estaba buena Le dijo No se ofende Si le doy esto Y me dice Que la persona Lo miró con ojos Como medio despreciativo Y dice No, no tienes dinero Mejor Y no por menos Mira No podemos Eso nos debe Debe hacer llevar Categorizar a todas Las personas Que piden dinero Como que todas Las personas son así No es cierto Hay personas que En realidad no tienen Y si tú les llevas Un platito de comida Te lo van a agradecer Pero tú sabes Cómo se siente Ver a una persona Que tiene necesidad Y cuando tú le das Pero no le estás dando Lo que quiere La persona dice No No tienes otra cosa ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros Muchas veces Venimos a Dios Por necesidad Y tan pronto Dios suple Esa necesidad Nos olvidamos de él O nosotros Venimos muchas veces A Dios Por necesidad Y cuando Dios No nos está dando Lo que queremos Pero nos está dando Otra cosa Que nos hace falta Pero no es lo que Yo quiero Ay no señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste En ese grupo Vida Y no están los amigos Y hermanos Que me gustan ¿Por qué señor? ¿Por qué me mandaste A esa iglesia? ¿Por qué me rodeaste De esos hermanos O de esas hermanas? ¿Por qué pusiste Esa circunstancia En mi camino? Eso no es lo que quiero Señor Eso es lo que yo Te pedía Pero quizá Era lo que tú Necesitabas Y eso te hace ver Que tú estás buscando A Dios Solo por necesidad Porque si cuando Dios Suple tu necesidad Te sientes cansado Cansada Enfermo Enferma Y vienes a pedir oración Que debes hacerlo No dejes que esta predicación Te haga no hacerlo Debes hacerlo Pero yo no quiero Que nada más Te quedes ahí ¿Pero qué pasa Después de De que el señor Ya te calmó Las ansias O te quitó La ansiedad O te sanó De esa enfermedad Que tenías ¿Ahora qué pasa? La Biblia cuenta La historia De estos 10 leprosos Que Jesús sanó ¿Tú recuerdas? Jesús sana Estos 10 leprosos Y dice que después Todos se van Sanos Sanos Disfrutando De su salud Y regresa Uno Y Jesús le dice ¿Y dónde están Los demás? Y ustedes se fueron Ya no regresaron Ese leproso Llegó ahí Por necesidad Pero regresó Por admiración Decir quién es Este hombre Que no solamente Me puede sanar La lepra Pero tiene el poder De Dios en él Dios sabe eso Dios sabe que Muchas veces Tú y yo Nos acercamos A él por necesidad ¿Por qué crees Que te manda Los problemas? ¿Por qué crees Que te manda Las situaciones difíciles? Tú dices No es que Dios Es bueno Dios no nos manda Problemas para que Nos acerquemos a él Mira este pasaje O sea Capítulo 6 Este es Dios Hablando a través De otro de los profetas Hablándole al pueblo De por qué El pueblo Se aleja de Dios Cuando Dios lo busca Acuérdate que Estamos en el punto 2 Quiero ya realmente Conocer a Dios O quiero conocerlo Cuando me conviene Cuando tengo necesidad Esta era la lucha Del pueblo Todo el tiempo Del pueblo de Israel Acercarme a él Solo cuando lo necesito Y cuando Dios me bendice Olvidarme de él Y Dios sabe eso Y el profeta Oseas Dios lo usa De una manera Extraordinaria Su vida misma Le hablaba al pueblo Del amor de Dios Y Oseas En el capítulo 6 Dice esto Vengan Volvámonos al Señor Mira lo que dice ahí Él nos despedazó ¿Quién es este él? Dios Dios nos despedazó Porque el pueblo de Israel Están sufriendo Están pasando un tiempo Muy difícil Y Oseas Está diciendo Que el que mandó Todo ese juicio Es Dios Por amor Para que se acercaran A él Él nos despedazó Pero ahora Nos sanará Nos hirió Pero ahora Vendará Nuestras heridas Dios sabe Que una de las maneras En las que te puede atraer Es con esto Pero él mismo Se encarga De cuidarte De curarte De sanarte Verso 2 Dentro de poco tiempo Él Nos restaurará Para que podamos Vivir en su presencia Eso es lo que él quiere Que nosotros Vengamos a él No nomás por necesidad No por curiosidad Pero porque le admiramos Porque queremos conocerlo Tal y como le es Verso 3 Oh si conociéramos Al Señor Esforcémonos Por conocerlo Él nos responderá Tan cierto como viene El amanecer O llegan las lluvias A comienzos de la primavera Oh Israel y Judá Porque Que debo hacer con ustedes Este es Dios Hablándole al pueblo Pueblo Que debo hacer con ustedes Pregunta el Señor Pues su amor Se desvanece El amor del pueblo Se desvanece Como la niebla De la mañana Y desaparece Como el rocío A la luz del sol Ese es el amor Del pueblo Cuando Dios les muestra Toda su bondad El amor del pueblo Es como el rocío Está ahí un momentito Y se va Envíe mis profetas Para destrozarlos Mira que lenguaje Tan fuerte Está usando Dios Para aniquilarlos Con mis palabras Por eso tú y yo Necesitamos Que la palabra de Dios No solamente Nos haga sentir bien Pero hay momentos Cuando la palabra de Dios Nos incomoda Y nos trae convicción Y eso es bueno Para ti Y para mí Porque me recuerda Que yo no estoy aquí Solamente por conveniencia Yo quiero de verdad Ser transformado Por él En mí mis profetas Para destrozarlos Para aniquilarlos Con mis palabras Con juicios tan inevitables Como la luz Quiero que demuestren Amor Este es Dios Diciéndole al pueblo No que ofrezcan sacrificios Más que ofrendas Quemadas Que era un tipo De sacrificios Que hacían Más que ofrendas Quiero que me Conozca Más que todas Nuestras reglas Religiosas Que tú puedas hacer Lo que Dios quiere Es que tú le conozcas La pregunta es ¿Quiero yo de verdad Conocer a Dios? ¿Quiero yo de verdad Conocer a Dios? Estoy siendo como esos Que vinieron solo por necesidad Y después ya no estaban Estoy siendo por aquellos Que vinieron por curiosidad ¿Sabes que hay gente Que vino a conocer a Jesús Por curiosidad? Pero luego se quedaron ¿Te acuerdas del saqueo? Quería ver Había oído de Jesús Que una persona De baja estatura Se sube a un árbol Para ver a Jesús pasar Jesús sabe Jesús está buscándote Jesús sabe Cuando tú le quieres conocer Porque la Biblia dice Que Jesús mira a saqueo Y le dice saqueo Voy a tu casa Voy a tu casa Saqueo termina siendo Transformado Por conocer a Jesús Vamos a ir al último punto ¿Cómo entonces puedo Conocer a Dios? Y aquí es donde viene Un versículo Que cuando Nicodemo le está preguntando A Jesús Bueno Ok entonces ¿Cómo le hago Para conocer esto? Y Jesús le empieza a decir Tienes que nacer de nuevo Nicodemo le dice No entiendo eso ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meter Al vientre de mi madre Otra vez? Le dice Jesús No es que tú no entiendes Estás pensando las cosas Con una mente terrenal Si yo te explico Las cosas espirituales O celestiales No las vas a entender Le dice Este nacimiento Es algo que hace El Espíritu de Dios Es algo que tú No puedes controlar Tú solamente puedes Experimentarlo en ti Y le dice El viento sopla Donde quieres soplar A veces tú no ves Donde está el viento Pero sabes Que el viento está ahí Dice así es Cuando Dios está obrando Y le dice Tú tienes que nacer Del agua Y del Espíritu Y cuando dice Nacer del agua Le está refiriéndose A un acto Muy específico Que es el bautismo Que no es que el bautismo Lo iba a salvar Pero lo que el bautismo Representaba Es El bautismo Representa muerte Nosotros hace un par de semanas Tuvimos hermanos Bautizándose Y tenemos siempre Una clase Donde les enseñamos Qué significa el bautismo El bautismo significa Por eso se hace en agua Yo tenía una vida Yo estoy viviendo Solamente para mí mismo O estoy tratando De sacarle provecho a Dios Nada más conocerlo Cuando me conviene Pero ahora entiendo Que lo máximo En la vida Es conocerle a Él Yo quiero morir A mis caminos Y vivir una vida nueva Y yo reconozco Que Jesús fue a morir por mí Y cuando la gente Cae al agua Por eso nosotros No creemos solamente En la aspersión O echarle agüita Sino cuando la persona Baja al agua Y vuelve a subir Es el simbolismo De una muerte Y de una resurrección Y Jesús le está diciendo A Nicodemo Tienes que nacer Del agua Y del espíritu Es decir No solamente puede ser Un acto Voy y me bautizo Ok ya estoy bien Ya conozco a Dios ¿Se acuerdan Cuando el profeta Le decía Cuando Dios les decía Yo quiero que conozcan Con mente Y con el corazón Que hagan las cosas Correctas Pero que también Vivan la experiencia Y Jesús le dice No solo de agua Pero del espíritu El espíritu Tiene que hacerte Renacer Y Nicodemo Todavía no entiende No entiende O no quiere entender Aquí es donde yo digo Que llega el punto máximo De verdad A veces de verdad Queremos conocer a Dios Porque mira Si todos Esta es la parte Que no nos gusta a nadie Ni a mí Si tú quisieras Estar delante De la presencia Misma de Dios Ahorita mismo Que tuviera que pasar Ahorita mismo Así En su presencia Que nos tuviera que suceder Morirnos Si nos morimos Ya lo vamos a conocer Tal como es Pregunta ¿Quién se quiere morir? Nadie nos queremos morir Entonces yo digo Que yo quiero conocer a Dios Pero si lo que Jesús Me está diciendo es Conocer a Dios Comienza muriéndose Muriéndose a ti mismo Es lo que le está diciendo A Nicodemo Por eso le está hablando Del bautismo Por eso está hablando De volver a nacer No le está hablando De reencarnación O meterse al vientre De su madre otra vez Le está diciendo Para volver a nacer Tienes que primero Morir Morir Yo estaba seguro Que iba a agarrar Los dos primeros puntos Y me iba a sobrar Tiempo para el tercero Ya sé como tú Te sientes cada domingo Brother Porque a veces Yo le digo a Aníbal Oye te inventaste un montón En los dos primeros puntos Y en el último punto Lo hiciste bien rápido Más pronto Cae un hablador Que un cojo Dicen por ahí ¿Cómo puedo conocer a Dios? Este versículo es clave Este versículo Nos va a llevar A la última parte De este mensaje Y yo quiero que me preste Todo a tu atención Y mira Te lo digo Fuera de bromas Si es un momentito Donde quizá El cansancio Te está ganando Presta atención Porque este versículo Jesús Jesús está Identificando Con algo que sucedió En el Antiguo Testamento Que nunca nadie Había identificado A Jesús De esa manera Jesús mismo lo hace Y nos sorprende A todos Porque uno dice ¿Cómo es que Jesús Se está identificando Con eso? Y el versículo Es el versículo 14 Y el versículo 14 Dice Como levantó Moisés La serpiente En el desierto Así también Tiene que ser levantado El Hijo del Hombre Ahora este versículo Es súper clave ¿Por qué? Por varias razones Una ¿A quién les gustan Las serpientes? A muchos nadie Les gustan las serpientes Las serpientes Siempre trae como Sobre todo Porque la Biblia Cuando habla Del adversario Y del enemigo En Génesis Lo pinta como La serpiente Y La mayoría De la gente No nos gusta Una serpiente Jesús empieza A hacer una referencia A un acontecimiento Que pasa Cuando Moisés Está guiando al pueblo Y ahorita Lo vamos a ver Pero mira Lo que está diciendo Dice que como Moisés levantó La serpiente En el desierto Así también Tiene que ser levantado El Hijo del Hombre ¿A quién se está Comparando Jesús? A la serpiente A la serpiente Yo siempre he creído Que la serpiente Es símbolo malo En la Biblia Pero aquí Jesús Está comparando Con la serpiente Dice así como Las levantaron La serpiente Así yo también Tengo que ser levantado Como la serpiente Y uno dice ¿Cómo? Vamos rápido A ese versículo Tenemos aquí Números 21 Son cinco versículos De número 21 Lo que está sucediendo Es que el pueblo Está caminando En el desierto Cansado Con hambre Dios siempre Les ha provisto Atención Dios siempre Les ha provisto Nunca se han quedado Sin comer Nunca se han quedado Sin agua Han tenido Para todas sus necesidades Dios los ha estado Supliendo Todas sus necesidades Pero llegan a este punto Donde dice Los israelitas Salieron del monte Or por la ruta Del mar rojo Bordeando el territorio De Edom En camino Se Mira lo que dice ahí Impacientaron Y comenzaron a hablar Contra Dios Y contra Moisés Comenzaron a hablar Contra Dios ¿Por qué nos trajeron Ustedes de Egipto A morir en el desierto? Aquí no hay Aquí no hay Pan Ni agua Y ya estamos Mira lo que dice Esta versión Hartos De esta pésima Comida Este es el pueblo Diciéndole a Dios Dios ¿Para qué nos sacaste De ser esclavos Y nos trajiste Al desierto? Estamos hartos Cansados Nos estás dando Pésima comida Lo que ellos están Diciendo a Dios Es Dios Nos estás tratando Mal Y después En otra ocasión Dice nos hubiéramos Quedado allá Allá comíamos mejor Sí Verso 6 Por eso el Señor Mandó contra ellos Serpientes venenosas Para que los mordieran Y muchos israelitas Murieron Verso 7 El pueblo se acercó Entonces a Moisés Y le dijo Hemos pecado Al hablar contra el Señor Y contra ti Ruegale al Señor Que nos quite Esas serpientes Moisés Intercedió por el pueblo Tú puedes decir Ay pero porque Eso estaba como Un poquito fuerte ¿Cómo es que Dios Manda esas serpientes Para que los piquen Y se mueran? Yo te digo esto Mi hermano Mi hermana Escúchame por favor Un corazón Mal agradecido El veneno Que saca Un corazón Mal agradecido Es un veneno Aún más peligroso Que el veneno De las serpientes Lo que Dios Está haciendo Es está protegiendo Aquellos Que nos están Quejando De los que se están Quejando Y a los que se están Quejando Les está diciendo Mira Más vale Yo estoy mostrando Más mi amor Hacia ti Si te mueres Ahorita A que si Con este veneno A que si te dejo Seguir por la vida Con el veneno Que traes dentro Yo soy más Misericordioso Ahorita Si te mato Con este veneno De estas serpientes A que si tú Sigues con la vida Esparciendo ese veneno Que traes Y entonces Lo que Dios hace Es manda Estas serpientes Estas serpientes Vienen Los que empiezan A picar Y empiezan A morir Y ellos se dan cuenta Que han fallado Y que han pecado En medio de la mortandad Vienen con Moisés Y le dicen Moisés ¿Qué hacemos? Dice la Biblia Que Moisés Empieza a interceder Por ellos Y en el verso 8 El Señor Le dijo Hazte una serpiente Y ponla en una hasta Todos los que sean Mordidos Y la miren Vivirán Todos los que sean Mordidos Y la miren No tenían que hacer Más nada Que mirar la serpiente Van a vivir Verso 9 Moisés Un hizo una serpiente De bronce Y la puso En una hasta Tal como Dios Le dijo Y los que eran mordidos Miraban a la serpiente De bronce Y vivían Ahora Es bien interesante Ver cómo es que Dios Pone una serpiente Y no ¿Por qué no puso Un angelito? ¿Por qué no puso Algo más bonito? Mira Si te hubiera picado La serpiente Y tú ves Esa serpiente ahí ¿Qué esa figura De serpiente Te está recordando A ti? La picadura ¿Y la picadura ¿Qué es? Es el juicio De Dios Contra qué? El juicio amoroso De Dios Contra tu pecado Cuando tú miras ahí Tú no solamente Estás viendo Que Dios Te está mandando Una manera De salvarte Pero te estás Recordando Cuánto tú Necesitas Ser salvo De esto Que tú Comenzaste La serpiente La serpiente Le recordaba A ellos Su pecado Y a la misma vez Se levantaba Como un testimonio No solamente El pecado De ellos Pero de la misericordia De Dios Que solo lo único Que tenías que hacer Era mirarla Y podías vivir Y Jesús Cuando Nicodemo No entiende Cómo puedo conocer A Dios personalmente Le dice Mira Presta atención Así como Moisés Levantó la serpiente La gente La miraba Se recordaban De su pecado Y decían Yo he sido Perdón la palabra Un desgraciado Dios me está Mandando Su misericordia Al solamente Yo mirar A esa serpiente Dice Jesús El hijo del hombre Refiriéndose al mismo Tiene que ser levantado Para cuando la gente Lo vea No solo digan Mira que hermoso Dios que nos ha perdonado Pero que te recuerde De quien Tu pecado Por mi culpa Por mi veneno Por mi vergüenza Por mi desfachatez Él tomó ese lugar Termino con este versículo Pablo lo va a decir De esta manera Pablo lo dice Bueno el versículo 3 14 y 15 Dice Cómo levantó Moisés La serpiente en el desierto Así también Tiene que ser levantado El hijo del hombre Creo que no lo puse Pero ahorita me está viniendo Y quiero terminar con este Para que terminemos De esa manera Segunda de Corintios 5 Al que no cometió pecado Jesús Al que no cometió pecado alguno Por nosotros Dios lo trató como pecador Para que en él recibiéramos La justicia de Dios Al que no cometió pecado Jesús que nunca llevó El veneno en su corazón Muere Muere por el veneno De todos nosotros Para que nosotros Ahora recibamos Solamente con mirarlo ¿Te acuerdas de esa canción? Una mirada de fe De ahí viene esa canción De ahí viene Una mirada de fe Es solamente mirarlo A él con fe Es la que puede salvar Al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Te perdonará Es solamente una mirada ¿Quieres conocer realmente A Dios? Pregúntate a ti mismo Y te vas a dar cuenta Que tú realmente No lo quieres conocer Tu pecado No lo quiere conocer Pero tú lo necesitas conocer Porque es la única salvación De tu vida Y cuando tú y yo Lo conocemos Decimos Señor Si tengo que morir Muero a mí mismo Con tal de renacer Una nueva vida en ti Donde yo puedo conocerte Tal como tú quieres Que yo te conozca Que no nos ponemos de pie Y oramos juntos Señor gracias Por tu palabra Gracias por permitirnos Señor Y por esta serie De Explora a Dios Padre yo quiero orar Por mis hermanos Y mis hermanas Por aquellos que han estado acá En estas últimas semanas Escuchando tu palabra Y siendo desafiados Yo quiero orar específicamente Por aquellos que no han rendido Sus vidas Y sus corazones quizá Está todavía la incertidumbre De decir Conozco yo realmente a Dios Señor yo te pido Que en este momento Tal como Jesús lo dijo Así como la serpiente Tuvo que ser levantada En el desierto Y todo aquel Que mirar a esa serpiente Quedaba vivo Señor Que nosotros podamos Levantar nuestros ojos Y mirar a Jesús En la cruz Dando su vida Por nosotros Mirarlo En fe Con nuestra mente Con nuestro corazón No solamente para conocer De Dios Pero para conocer Queremos conocerte Mientras ellos cantan Ten la libertad De venir al frente Estar de pie Y orar O arrodillarte Si tú quieres arrodillar Hay libertad Para hacerlo Pero que tú tomes Un paso De fe Como la mirada De fe No es que yo estoy Haciendo esto Para Es que él ya lo hizo Todo Y yo solamente Respondo a él Y quieres venir Tú solo Tú sola O quieres venir Con tu familia Decirle Señor Aquí estamos Aquí estamos Que podamos Seguirte conociendo Como tú quieres Que te conozcamos